Pues es un gusto estar con nuestra querida egresada que queremos mucho, Ingrid Marge. Hola, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras con este proyecto? Estoy muy contenta. Es un proyecto que realmente creo que a la gente le va a gustar muchísimo porque la historia está súper bien escrita y mucho contenido. El elenco es maravilloso, la dirección. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer, la verdad. Oye, yo vi mucha intensidad, actualmente hablando en las escenas del tráiler. ¿A qué retos te enfrenta este personaje? Ha sido de los personajes más complicados a los que me he enfrentado y yo pensaba que ya había tenido algunos complicados. Cuando lo leo, porque ustedes saben que como actores no podemos juzgar al personaje. Jamás. Intento entrar en la cabeza de esta mujer para entender qué piensa, qué siente, para llevarlo con verdad, para que no sea una villana por villana o que hace las cosas porque sí. O sea, entender sus razones, profundizar. Y eso me ha tenido vuelta loca. O sea, realmente cada escena, cada palabra que digo, pienso, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué trae en la cabeza? Porque realmente mi personaje y yo somos completamente diferentes. Y eso es lo bonito de la actuación. Está increíble, por supuesto. Y además construir personajes con esta parte humana también, olvidándose de ella. Llevarla con verdad. Llevarla con verdad y no solo un cliché de una villana que hace cosas terribles. Entonces, esta mujer tiene sus razones, tiene su porqué y está convencida de que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Lo que toca hacer en la vida para tener una familia. Ya lo verán. A partir de este lunes, 8.30 de la noche, a través de las estrellas. Así es. Toda la suerte y todo el éxito en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y a todos los egresados y los que están todavía en el CEA. Todo mi amor ha sido de las épocas más maravillosas de mi vida. Y le estaré eternamente agradecida al CEA. Nosotros también te queremos, te admiramos, eres un orgullo sea y nos vemos pronto. Gracias, bye. Vencer la culpa. Inicia este lunes, 8.30 de la noche.